Buenos días, vamos a empezar nuestras frases de hoy sábado. Nosotros tenemos ahora un pequeño seminario y el tema que vamos a tocar hoy es electrólisis, ¿bien? Como su propio título lo dice, vamos a ver un poquito de la electricidad. En este caso, ¿cómo se utiliza esta electricidad implicada dentro de reacciones químicas? Escucho un audio prendido por ahí. Se está filtrando, me parece. Ya, ahora sí. Bien, entonces, como lo dice su propio nombre, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo es que la electricidad nos permite realizar un tipo de reacción química que no es otra cosa más que separar sustancias, ¿bien? Tiene su propia definición y también su propio objetivo, esto de electrólisis, ¿bien? Vamos a ver ahora cómo es que yo puedo separar sustancias, adrede a propósito para poder obtener un fin, un objetivo, y lo voy a realizar utilizando una fuente de energía, en este caso electricidad. A eso se basa el tema de electrólisis, ¿bien? Vamos con eso entonces, chicos. Primer punto, entender qué cosa es la electrólisis, ¿bien? Entonces, es un proceso redox, no espontáneo. ¿Qué significa que sea un proceso redox? Aquí esta palabrita, redox. ¿Bien? La palabrita redox nos conlleva a dos procesos. El primero de ellos es la reducción, ¿ya? Ese es el primero, reducción. La reducción. Y el otro proceso es la oxidación, ¿bien? Son esos dos procesos que se van a llevar aquí. Reducción y oxidación. La reducción no es otra cosa que la ganancia, o en este caso, la disminución de la electronegatividad del elemento que va a estar participando. Es decir, nosotros vamos a ver aquí la carga positiva, y en la oxidación vamos a ver la carga negativa. Es decir, vamos a ver nuestras cargas aquí, ¿ya? En el electrólisis. Cuando se refiere a que es un proceso no espontáneo, es porque nosotros lo producimos. ¿Bien? O sea, es adrede, es intencional. No es que se produzca sol. ¿Bien? A eso hace referencia que sea no espontáneo. Forma parte de la rama de la electroquímica. ¿Bien? Es decir, utiliza electricidad y también un poquito de química. Estudia la relación cuantitativa entre la cantidad de corriente, ahí dice, cantidad de corriente eléctrica continua, que nosotros vamos a utilizar en estas reacciones, y la cantidad de masa que se va a descomponer o que yo voy a obtener, que quiero tener, ¿no? Dentro de estas reacciones de electrólisis. Bien, la electrólisis me permite a mí hacer varios cromados, dorados, plateos. Es decir, se utiliza mucho en el recubrimiento de objetos, de metales. Bien, utilizando en este caso metales. Y eso es lo que generalmente cumple como objetivo la electrólisis. Bien, el recubrimiento, en este caso, con ciertos metales para algunos objetos, ¿no? Como, por ejemplo, el plateado, ¿no? O el dorado que yo pudiera querer emplearlo en ciertos objetos para poder venderlos como joyas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo podría utilizar o hacer y forma parte de esta electrólisis. Bien, entonces ahí está. Estoy colocando aquí solamente una imagen referencial, chicos. Ustedes lo están viendo. Porque esto se realiza dentro de un laboratorio. Nosotros lo vamos a ver simplemente matemáticamente. Pero también tiene, obviamente, su forma experimental, ¿bien? Entonces, como ustedes están viendo aquí, yo tengo una fuente de energía, una fuente eléctrica, en este caso, que está conectada a todo este sistema que lo vamos a ir detallando poco a poco. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, acá ciertas liberaciones de burbujas, ¿no? Es lo que estoy viendo por aquí, hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso liberado también, ¿no? Y miren, ¿no? Ambos, ambos, en este caso, tubos de ensayo, están conectados a esta fuente de energía. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice la obtención de elementos como hidrógeno, oxígeno y cloro, entre otros, gracias al electrólisis. Entonces, recuerda, lo que yo busco aquí es separar, obtener ciertos elementos químicos, ¿bien? Quiero separarlos. Bien, como les había mencionado hace un ratito, también se utiliza para el recubrimiento metálico, es decir, la galvanoplastia, ¿no? Cromado, dorado, plateado, etcétera, ¿no? Entonces, lo voy a ir explicando poco a poco para que ustedes puedan entender cómo es que si yo tengo este sistema donde voy a aplicar electrólisis y coloco el objeto que quiero recubrir de metal, ¿cómo es que logra recubrirse? Eso lo vamos a ver ahorita detallando el sistema de electrólisis, ¿bien? También en la purificación de metales, ¿no? La electrorefinación, ¿bien? Entonces, vamos a ver esos elementos, esos componentes, dentro de este proceso de electrólisis. O sea, todo el sistema, ¿qué es lo que lo compone? Vamos a verlo ahorita, ¿bien? Entonces, como ustedes están viendo por aquí, ahí está, yo siempre para mi proceso de electrólisis voy a tener que utilizar una fuente, una fuente de energía, y esta fuente de energía es la corriente eléctrica, ¿no? Aquí yo estoy utilizando, por ejemplo, para mi fuente de energía, una batería, ¿no? Ahí está, ¿bien? Una batería. Ahí están sus polos, negativo, positivo, ¿bien? Inclusive puede haber dentro del sistema también cómo prenderlo, cómo apagar, ¿no? Ahí está, ¿bien? Entonces, conectadas a estas fuentes de energía, yo voy a tener dos electrodos. Ese es el nombre que recibe. Electrodos que van a tener cargas diferentes. Por un lado voy a tener el electrodo de carga negativa, y por otro lado voy a tener el electrodo de carga positiva. Ahí está, son dos barras. Ahí está, dos barras metálicas, ¿bien? Listo. Ahora, a todo el sistema, es decir, donde se colocan los electrodos y esta batería, ¿no? Donde se coloca todo ese sistema y donde van a estar presentes ahí los compuestos y los elementos que yo voy a ir separando y donde va a ocurrir la electrólisis. Todo este sistema de aquí ya se llama cuba o celda electrolítica, ¿bien? Ahí es donde se van a producir este tipo de reacciones químicas, ¿bien? Entonces, yo lo que estoy teniendo ahorita en estos dos electrodos que ustedes han visto de carga negativa y de carga positiva tienen su propio nombre, ¿bien? El electrodo, en este caso, o la barra que se carga negativamente recibe nombre de cátodo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en el cátodo? La reducción, reducción del elemento que puede estar dentro de esta cuba o celda electrolítica, ¿bien? Es decir, yo lo voy a tener primero, ¿no? Perdiendo o con una carga positiva y va a ganar electrones, se va a reducir, ¿bien? Eso es lo que va a ocurrir, reducción. Y en el electrodo de carga positiva ocurre lo siguiente, ¿ya? Ocurre la oxidación y recibe el nombre de ánodo, ¿ya? Esta barrita de aquí. La oxidación, ¿bien? Entonces, ahí está, ¿no? Yo podría tener un elemento que tenía alta electronegatividad, por ejemplo, estaba de carga negativa y va a perder electrones. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Miren, yo tengo aquí dentro de esta cuba o celda electrolítica diferentes elementos o compuestos que tienen distintas cargas. Cuando yo empiece a generar o, en este caso, a transmitir energía a estos dos electrodos, lo que va a ocurrir es que los compuestos que estaban aquí en un inicio van a empezar a separarse gracias a esa energía que está influyendo en esta cuba o celda electrolítica. Entonces, los electrodos se van a cargar de acuerdo a como están determinados, ¿no? Es decir, este electrodo, el cátodo, se va a cargar negativamente cuando yo haga pasar energía, ¿ya? Aquí, energía. Y el electrodo del lado derecho se va a cargar positivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a empezar a separar, en este caso, los electrolitos que puedan estar presentes en este sistema. ¿Bien? Es decir, aquellos que tengan carga negativa aquí en esta cuba van a verse atraídos hacia la barra positiva, es decir, hacia la barra de, en este caso, la carga contraria. ¿Bien? Si es negativo, se va a ver influenciado hacia la barra positiva. Y si es positivo, se va a influenciar hacia la barra de carga negativa. Eso es lo que va a ocurrir. Ojo, ¿ya? Entonces, yo voy a separar, de repente, los elementos que en algún momento pudieron haber estado como compuestos aquí, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener aquí nitrato de plato. Yo lo voy a colocar. Acá está. Nitrato, aj, no, NO3, así. NO, NO3, ahí está. ¿No? Yo sé que el nitrato, este NO3, tiene una carga, porque nosotros estamos aquí trabajando con cargas, tiene una carga negativa de menos 2 y la plata tiene una carga positiva, de más 2. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la plata, vamos a observar solo la plata, como tiene carga positiva, se va a ver atraído hacia el electrodo de carga negativa, es decir, hacia el cátodo. Lo va a atraer. Se va a pegar a esa barra negativa, se apega. Todos los, en este caso, átomos que haya de plata positivos, se van a pegar a este electrodo negativo. ¿Para qué? Para que se reduzca. Es decir, para que ganen electrones, ¿no? Para reducirse. Miren, miren, chicos, y a la vez que se va apegando a esta barra, como este es un elemento que generalmente es, cuando yo produzco electrólisis, queda como estado sólido, va a empezar, va a empezar a recubrir, a recubrir toda esta barrita. Porque como se están apegando aquí, en este caso, los elementos de plata, lo va a recubrir todo de plata. Lo va a recubrir, lo recubre todo de plata, este electrodo de aquí. Todo este electrodo. Entonces, por eso es que se dice que la electrólisis se utiliza para recubrir, en este caso, ciertos objetos, galagal, manoplastia, ¿no? Utilizando ciertos metales. Yo pude haber colocado para aprovechar esto de electrólisis, yo pude haber colocado en el electrodo negativo, no sé, imaginemos, una cuchara, ¿no? Una cuchara, un tenedor para recubrirlo de plata, ¿no? Yo pude haber colocado aquí el objeto, ¿no? O sea, un alfiler, lo que yo pude haber querido colocar, ¿no? Un tenedor, yo quiero recubrir mi tenedor de plata pura, por ejemplo, ¿no? Que sea 100% plata. Eso es lo que yo de repente pude haber, este, no sé, experimentado, ¿no? Imaginemos, aquí yo voy a poner un tenedorcito, ¿no? Ahí está. A ver, un pequeño tenedorcito, ahí está. No. Y lo quiero recubrir de plata, plata pura. Entonces, como yo sé que la plata es positivo y se va a pegar al electrón negativo, aprovecho eso y yo sé que lo voy a empezar a recubrir, recubre, recubre todo de plata, de pasadita, ¿no? Lo puedo colocar y aprovecho eso, aprovecho el electrólisis que estoy realizando. bien. Entonces, solamente en electrólisis se ve esto de recubrimiento de metales, no, también puedo observar liberación de gases, ojo, eso también se puede observar, liberación de gases, etcétera, bien. Entonces, lo que yo busco aquí en esto de electrólisis es objetivos específicos o puede ser recubrimiento, liberación de gases o simplemente lo que yo pude haber querido en este caso realizar como objetivo es separar esto, es decir, separar la plata del nitrato. También pude haber querido hacer eso, ¿no? O sea, hay muchos objetivos que se pueden alcanzar utilizando esto de la electrólisis, esto de enviar energía a estos ambos electrodos dentro de todo este sistema que tú estás observando, bien. Entonces, no sé si se quedó claro, chicos, ahí la idea, la idea de electrólisis está clara, muy bien, listo, sí, ¿no? En realidad, como te digo, este tema de electrólisis tiene que ver mucho con redox, ¿no? Con esto de las cargas positivas y negativas y también de reconocer las cargas o los estados de oxidación en este caso que tienen los elementos. Lo que yo acabo de colocar aquí, lo voy a poner más grande, ya, en nitrato de plata, ¿no? A-N-O-3, esa es la fórmula, ¿ya? Nitrato de plata. Lo que yo he colocado ahorita, cuando puse menos dos, ¿no? Aquí tiene su paréntesis, ojo, porque este es un ion, menos dos y más dos, esto de aquí son los estados de oxidación, ¿ya? Entonces, para electrólisis se maneja mucho esto de estados de oxidación. Bien, nosotros estamos en un seminario, así que lo vamos a ver de manera amplia, pero cuando también estemos en el tema requerido, lo vamos a volver a repasar para que quede más claro, ¿eh, Bien, entonces, ahí está, miren, indicaciones y información importante, los electrodos, esas barras que tú estás viendo ahí conectadas a esta fuente de energía que es la batería, ¿no? Son conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Principalmente son metales, dice acá, ¿no? Que pueden ser inertes, ¿no? Como oro, platino, grafito, acero inoxidable, o algunos activos, dicen, ¿no? Como hierro, cobre, etcétera. Bien, y los electrolitos, es decir, aquellos que van a estar aquí, ¿no? En esta celda y van a empezar a hacer sus reacciones químicas de reducción y de oxidación, ¿ya? Pueden estar fundidos, es decir, pueden estar, en este caso, solo sometidos al calor o pueden estar en una solución acuosa, es decir, lo puedo tener yo, por ejemplo, ahorita que trabajé con el nitrato de plata disuelto en agua, no es una solución acuosa, o lo pude haber tenido de forma fundida, es decir, simplemente valgan las redundancias, lo derretí y lo fundí y lo puedo tener en estado líquido, ¿bien? A eso hace referencia, o sea, pueden presentarse de esas maneras, en este caso, los electrolitos, ¿bien? Dentro del electrolisis. Vamos, ahí está. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo bien, ya, sobre la electrolisis de la sal fundida, ojo, no es una sal en estado acuoso, está fundido, entonces, ¿a qué hace referencia cuando me dicen que es sal fundida? Que acabo de explicar hace un momento, nada más. Acá haré referencia, chicos. A ver, si me dicen sal fundida, ¿qué es eso? Ricardo, Mayuri, Katia, Londra, que bien. Ideas, chicos, si no se equivocamos, está bien, acá nos podemos equivocar, en el examen, si no nos tenemos que equivocar. Acá haré referencia con una sal que está fundida, ¿qué será? Ninguno. Por acá me dice, mis, y una solución a cosa, me dicen por ahí. Entonces, lo vuelvo a explicar para que quede bien clara la idea, ¿ya? Pero primero, ¿qué cosa es fundir, chicos? Fundir, porque de ahí viene, ¿no? Fundir o de fundir, ¿no? Del verbo fundir. ¿Qué será fundir? Por acá me ponen convertir, me dice, sí. Cuando dicen que se han fundido los metales, por ejemplo. Muy bien, por acá Génesis me dice, Miss, cuando se funde un metal o es fundir, es convertir una sustancia sólida en una sustancia líquida. No, como dice por aquí Ricardo, Miss, derretir, ¿no? En otras palabras más simples, ¿no? Calentarlo y derretirlo, ¿no? Como dice Cato. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia si a mí me dicen que yo tengo sal fundida? Ah, Miss, entonces usted tenía aquí sal, ¿no? Sal, sus granitos de sal, lo calentó, lo sometió al calor, ¿no? Lo sometió al calor y simplemente se volvió líquido. Ahora, si me dijeran que fuera una sal acuosa, acuosa, ¿ya? yo tengo estos granitos, estos mismos granitos de sal, ¿no? Los cristales de sal en estado sólido, pero lo he disuelto, no sé, imaginemos en un vasito de agua, aquí. O sea, mientras por un lado lo tenía líquido, tenía estos granitos de sal, ¿no? Líquido, pero porque se fundió, porque se fundió, lo calenté, ya se ha fundido, se fundió, ¿ya? Por aquí, por aquí, lo he, está en líquido, pero porque está de forma acuosa, es decir, se ha disuelto en agua. Y pregunto, ¿habrá diferencia en ambos? ¿Habrá diferencia? ¿Habrá importante diferencia en ambos? O sea, que aquí este acoso, que es saldo, y acá este fundido, ¿cuál será esa importante diferencia, chicos? A ver, hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Será diferente, mi expresión, sal, sal. ¿Qué hará, qué los hará diferente a esto, ¿no? A esto de la sal acuosa y sal fundida. ¿Qué los hará diferente? ¿La presencia de quién? ¿La presencia de quién los hará diferente? ¿Por ahí alguien a una idea? Muy bien, excelente, Ricardo. Miss, el agua, la presencia del agua, ¿no? O sea, en realidad, podríamos decir, podríamos decir que aquí la sal, que es cloruro de sodio, ¿no? Sodio y cloro, ¿ya? Que aquí la sal, este, es pura, ¿no? Propiamente pura, porque solo está fundida, pura. En cambio aquí, claro, si bien es cierto, ahí está la sal, el cloruro de sodio, pero como está en forma acuosa, está formando una mezcla, así es, con agua, como dice Londres, ¿no? Mientras uno está puro, solo, el otro tiene presencia de agua. Entonces, importante la diferencia, cuando a mí me hablen de cualquier compuesto, ¿no? O que esté trabajando, que se indique en el ejercicio, es importante que se indique en el ejercicio, si estoy trabajando con esa sustancia fundida, o si la estoy trabajando de forma acuosa, es decir, disuelta en agua, porque ahí cambia, mira, aparece otro compuesto más, que es el agua, y él, el agua, también tiene un comportamiento dentro de las celdas electrolíticas, ojo, entonces es importante tener clara esta diferencia, ¿ya? Entonces ahí está, listo. Entonces vamos a ver aquí, está el ejemplo de la electrólisis de la sal fundida, ¿no? Entonces, Miss, la sal, cloruro de sodio, por eso es que tú estás viendo, ¿no? sodio, ahí está, cloruro de sodio, ¿no? Este es su compuesto. Ya se armó la cuba, o sea, el de electrolítica, ¿no? Todo el sistema ya se armó, tengo mis dos barras, mis dos cátodos, por acá, perdón, mi cátodo, mi ánodo, ¿no? Carga negativa, carga positiva, tengo ahí mi fuente de energía, ¿no? Ya está. Inclusive, Miss, a este sistema, le he colocado una bombilla de luz, para ver si es que, dentro de esta electrólisis de cloruro de sodio, logró obtener energía que prenda esta bombilla de luz, ¿bien? Entonces, ya está todo mi sistema preparado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, al momento de que yo enciendo, ¿no? Porque acá, mira, está Benoff, y yo lo pongo para acá y lo enciendo, ¿no? Enciendo el sistema, ¿no? Empiezo a trasladar o a emitir energía a estos dos electrodos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Va a empezar la separación, ¿no? La separación, en este caso, de cationes, aniones que estén presentes en este compuesto. Entonces, recordemos que el sodio tiene un estado de oxidación positivo, de más uno, ¿ya? Ahí no lo indican, ¿no? Pero es más uno, ¿no? Le ha puesto más, nada más. Y el cloro tiene un estado de oxidación negativo, menos uno. Entonces, por sus cargas, por sus cargas, el sodio se va a ver atraído hacia el electrodo del, en este caso, de la carga contraria, ¿no? Si es positivo, se va a ver atraído acerca a todo, porque tiene su carga negativa. Y el cloro, como tiene carguita negativa, y tú lo estás viendo, menos uno, se va a ver atraído hacia el positivo, ¿no? Hacia la barrita positiva. Ahí está, hacia el ánodo. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al sodio, como se atrae al contrario? ¿Qué le va a ocurrir en la barra negativa? Es decir, en el cátodo se va a reducir. Es decir, va a ganar electrones. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Bien? A ganar electrones. Y el cloro, ¿no? Al acercarse, al verse atraído, al apegarse a esta barra positiva, lo que va a pasar es que se va a oxidar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener yo de aquí? Observa, mira, voy a tener, por un lado, sodio, en este caso, deposiciones de sodio. Aquí tú lo estás viendo, deposiciones de sodio. ¿Bien? Y por el otro lado, en estado líquido, ahí están las deposiciones de sodio en estado líquido. Y por el otro lado, lo que yo voy a tener es liberación de, en este caso, gases de cloro. Ahí está, y lo está indicando bien clarito, ¿no? Cloro gaseoso. Liberación de cloro gaseoso. Y por otro lado, voy a tener a sodio de estado líquido. Entonces, ¿qué es lo que yo hice gracias a mi electrólisis aquí? Mi electrólisis de la sal fundida, separé, lo separé, separé esto, lo separé, separé a sodio con cloro. El cloro se volvió gas, ¿no? Gas. Recordemos que cloro en su estado natural generalmente, ¿no? Líquido y gas. Entonces, se volvió gas. ¿No? De repente, ¿qué es lo que está buscando esta persona con este tipo de experimento para el electrólisis de la sal? Es solamente quedarse aquí con sodio nada más. Solo con sodio se quiere quedar. Y eso es lo que va a ocurrir porque cloro se va a liberar en forma de gas después de toda este electrólisis, ¿no? Aquí están estos puntitos verdes en forma de gas. Bien, ahí está. Listo, en forma de gas. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Aquí lo indica claramente, ¿no? Tener en cuenta que en la electrólisis de las sales fundidas, el catión se reduce en el cátodo, ¿no? Y lo estás viendo, este es el catión. Ahí está, sodio se está reduciendo en el cátodo. Y el anión, este de aquí, carga negativa, anión, se oxida, sí, así es, se oxida en el ánodo. Bien, sí está. Yo separé, separé aquí, lo separé, ¿no? Y lo está indicando también aquí abajo en la semirreacción, tenía los dos juntitos primero a sodio y a cloro y de ahí que obtuve como resultado después de mi flechita a sodio por un lado y a cloro por otro lado. Ahí está, los he separado. Bien, entonces, esta es la electrólisis, un ejemplo nada más, de la sal fundida. Vamos a ver el comportamiento de estos electrolíticos, estos electrolíticos, perdón, según su estado. Bien, vamos a ver ese comportamiento. Electrólisis de soluciones a cosas concentradas, soluciones a cosas, ya hace referencia que está disuelto en agua. Entonces, mira, la pregunta que hacíamos hace un ratito, ¿no? ¿Se obtendrán los mismos productos si el sodio y el cloro, es decir, la sal, se encuentra disuelto en agua? ¿Se obtendrán los mismos productos si está disuelto en agua y si por otro lado está fundido? ¿Será lo mismo? Entonces, dice acá, importante, ¿no? Recordar que la corriente eléctrica también puede afectar a quién? A ese componente que se llama agua, ¿no? Es decir, lo puede descomponer. Por eso les decía yo hace un rato, es importante que a mí el ejercicio me diga si esa sal está disuelta en agua o si, ¿cómo se llama? Solo está fundida, ¿bien? Porque ahí van a cambiar algunas cositas, ¿no? Va a haber presencia de agua y la voy a poder descomponer también, ¿bien? Entonces, Miss, si hay presencia de agua, el agua también se ve influenciada por la energía, por esa energía que va pasando por esos electrólogos, por supuesto que sí. Mira, oxidación del agua y reducción, es decir, el agua también se oxida y también se reduce sus componentes. ¿Qué ocurre con el agua cuando, en este caso, está en electrólisis y se acerca al ánodo? Yo voy a tener, en este caso, como resultado, observa, mira, oxígeno gaseoso. ¿Bien? Ahí está. ¿Qué voy a obtener con el agua si es que se apega al cátodo, ¿no? Hacia otra barra. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener aquí hidrógeno gaseoso. ¿Bien? Ahí está. Entonces, sí voy a obtener, en este caso, productos, si es que hay presencia de agua dentro de mi sistema de electrólisis. Por eso es importante que ellos nos aclaren en los ejercicios si es acuoso o si está fundido. ¿Bien? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Mira la particularidad del agua, ¿no? Que el agua se puede, o tanto se puede como oxidar, así como se puede reducir. No tiene ningún problema. ¿Bien? Tiene doble comportamiento. Entonces, mira, reglas, aquí, reglas para determinar los productos en electrólisis de soluciones a cosas concentradas. Vamos a verlo. Entonces, mis, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Estábamos viéndose un ratito a la sal y está disuelta en agua. Imaginemos que no estaba fundida, sino que estaba en solución a cosa. ¿Cómo haría en ese caso? Tengo que seguir en una regla. ¿Cómo va a ser? Ellos se van a hacer, primero se va a reducir y oxidar el sodio y el cloro. Luego recién voy a ver el agua o primero va a ser el agua y después va a ser el sodio y el cloro. ¿Cómo va a ser? Por eso hay reglitas. Entonces, mira, si yo estoy trabajando en mi electrólisis con estos grupos de iones, es decir, con estos elementos, el litio, sodio, potasio, todos los que pertenecen al grupo 1A, metales, arcalinos, y todos los que pertenezcan al grupo 2A, es decir, metales, arcalinos, terres, magnesio, calcio, todos los demás, en el cátodo no se van a reducir, ojo, el que se va a reducir, es decir, el que va a tomar su lugar, va a ser ¿quién? El agua. Ahí está. Entonces, es importante, mira, si hubiera estado, si hubiera estado en este caso, la sal y suelta en agua, sodio ya no se hubiera reducido, ya no, ya, no, ya no se hubiera reducido, el que se hubiera reducido aquí hubiera sido el agua, hubiera formado hidrógeno gaseoso, bien, ahí está, entonces hay que tener cuidado con eso, bien. ¿Qué pasa con los iones metálicos del grupo B, no? Todos los metales de transición, por lo general, dice acá, no, si hay presencia de agua o si están dentro o fundí, en este caso, perdón, en una solución a cosa, se reducen con mayor facilidad que el agua, dice acá, esto se establece con, acá, no, en el cátodo mediante recubrimiento metal, o sea, con ellos no hay problema, con ellos no va a haber problema, o sea, todos los del grupo B no hay problema, ellos sí van a estar normal, problemas es con los metales de grupo 1A y 2A, ¿no? Porque el agua sí toma su lugar, bien, ahí está. ¿Qué ocurre con los iones aluro, no? Cloro, gromo, yodo, iones aluro. En un medio acuoso, es decir, cuando están disueltos en agua, se oxidan en el ánodo hasta formar los mismos compuestos, pero en este caso van a estar de forma gaseosa, ahí está, de forma gaseosa, listo. Ese es otro detito importante, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasa con los 8 aniones, no? Nitrato, sulfato, clorato, ¿qué ocurre con ellos cuando están en una solución acuosa? No se oxidan. ¿Quién va a tomar su lugar? El agua. Ya hay otro, otro punto importante también, ¿no? Si es que nosotros estamos frente a ese tipo de compuestos. Vamos a ver ahora otro ejemplito de electrólisis, aquí, ahí está. Entonces, mira, aquí ya tengo, observa, está, sulfato cúprico, ahí está, QSO4, pero, dice las palabritas AC debajo de ello, ¿qué significa? Que está de forma acuosa, es decir, que este sulfato, este compuesto, no sé, en estado solo, imagínate, está disuelto en agua, y yo así lo he echado acá, ¿no? Lo has vertido, lo has vertido aquí en este sistema electrolítico, ¿bien? Entonces, ahí está, sulfato, ahí está sulfato, ¿no? De forma acuosa, ¿no? Sulfato cúprico, de forma acuosa, ahí está. ¿Qué ocurre? Mira, yo voy a empezar a encender mi sistema electrolítico y voy a seguir las reglas que acabamos de ver hace un ratito. Entonces, dentro de este compuesto, el sulfato cúprico, ahí está, yo tengo a un ozoanión. Ese ozoanión es el SO4, es sulfato, así se llama ese ozoanión. Mis, ¿por qué le dicen ozoanión? Porque tiene oxígeno y le dicen anión porque está cargado negativamente. Puedes saber, puedes estar viendo ahí visualizando la carguita menos dos. Por eso le dicen ozoaniones. Acá está, ozoaniones. Se me está filtrando un audio, no sé si por ahí alguien está con su... A ver. Iván, me parece, un ratito. Ahora sí, ya, muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Sulfato, ¿no? Con carguita negativa. Un ozoanión, ozoanión, te vuelvo a explicar, ozoanión porque está el oxígeno y anión porque tiene carguita negativa. Muy bien. ¿Qué dice con los ozoaniones? No se oxidan, no, no se oxidan. ¿Quién se va a oxidar en su lugar? El agüita. Y ahí está el proceso, lo que ocurre. Ah, ya, entonces tú, este de aquí, este SO4 que tú estás viendo ahí, no va a participar. Mira, se va a quedar ahí, aquí se va a quedar, ¿no? tranquilito ahí en el sistema. Él no participa, no participa. El que participa va a ser el agua. Ese va a tomar su lugar. Ese va a tomar su lugar. ¿Qué le va a pasar? Se va a oxidar. Tengo un, Miss Brenda, no sé si puede apoyarme. Tengo un, por ahí un micrófono que se me está encendiendo de un, de un alumno. No lo puedo detectar, por favor. Muy bien. Sí, está. Gracias, Brenda. Entonces, se acerca, ¿no? Se acerca al ánodo para oxidarse, ¿no? Ahí está. ¿Qué ocurre? Observa, mira, en la oxidación del agüita se libera oxígeno gaseoso. Y acá está, mira, con esos puntitos amarillos, se está liberando el oxígeno gaseoso. Ahí está. Eso es lo que ocurre. ¿No? Ya, primer paso, listo, vamos a ver entonces, Miss, ya. Entonces, él no participó, participó el agua en su lugar. Y el cobre, ¿qué pasó con el cobre? Aquí está el cobre, este sí participa, ¿no? El cobre pertenece a los iones metálicos del grupo B. Esto es normal, dice, aquí no pasa nada, ellos sí participan. carga positiva, carga positiva, como tiene carga positiva, se va a acercar hacia la barrita negativa, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Mira, lo va a empezar a recubrir, todo lo va a empezar a recubrir, lo recubre, lo recubre, lo recubre, lo recubre, ¿no? Se está recubriendo de qué? De cobre sólido, se recubre. Ahí está, galvanoplastia otra vez, ¿no? Recubrimiento de metales, ¿no? Ahí está, se recubrió todo, acá tengo, ¿no? Cobre sólido. Listo, entonces ya está, participó el agua, participó el cobre, el oxonio no participa. Bien, ¿qué voy a tener en este caso? Como resultado, voy a tener que en el cátodo se ha quedado pobre, en estado sólido, recubriendo, ¿no? Todo recubriendo. Por el otro lado, he tenido liberación de oxígeno gaseoso, ¿no? Ha participado el agua. Bien, ahí está. Y ha quedado, ha quedado sin participar en este caso, el grupo sulfato, ¿no? Ahí está. Bien, y por eso dice que se obtiene cierta cantidad de ácido sulfórico, ¿no? Acá está el grupo sulfato. No, ahí está, no participó, se quedó allí. Bien, entonces ese fue un ejemplo, en este caso, haciendo y utilizando las reglas que hemos visto, ¿no? Cuando tengo un compuesto acuoso, que está disuelto en agua. Bien, listo. Vamos a ver otro ejemplito por acá, antes de ir a los ejercicios, para que quede bien claro y no confundirlos. Bien, aquí, por ejemplo, tengo al nitrato de sodio. Ahí está. Acuoso, también dice, ¿no? Otra vez, está disuelto en agua. Entonces, ¿qué es lo que me decía la regla? Si yo tengo, en este caso, 8 aniones, porque acá yo identifico claramente el grupo nitrato, y ese es un 8 anión, los 8 aniones no participan, participa el agua en su lugar. Ah, ya, tú no vas a participar, entonces, ya. ¿Y qué decía también de los grupos, en este caso, metales alcalinos, de grupo 1A, como el sodio, por ejemplo, que está aquí también, decía que no participaban. Que en su lugar participaba también el agua. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir aquí? No va a participar ni sodio, ni nitrato, no van a participar. Miren, no participan, no participan. ¿Qué participa en su lugar, entonces, el agua? Porque esto está de forma cosa, y hay agua, hay presencia de agua en ese sistema. Entonces, el agüita tiene dos características, ¿verdad? Se puede oxidar, se puede reducir, entonces, no hay problema con él, no hay problema. Se oxida y se reduce para su, para ambos lados, para donde le corresponda, ¿no? Entonces, ahí está, miren, el agua, se va a dirigir a ambos, ¿no? Tanto como para el cátodo, y tanto como para el ánodo, ¿no? Carga positiva, carga negativa. ¿Qué ocurre como resultado del agua en el cátodo? Obtengo hidrógeno gaseoso. Y lo que vimos hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua, en este caso, se dirige hacia el ánodo? Obtengo oxígeno gaseoso. Ya está, y esos van a ser mis resultados, mis productos, después de aplicar electrólisis, ¿a quién? Al nitrato de sodio, acuoso. Bien, otra cosa es si me hubieran dicho que estaba fundido. Claro, ahí hubiera sido diferente la cosa, pero no, esa cosa. Entonces, mira ese ejemplo de ahí. Bien. Ahora vamos con el electrólisis de la sal muera. Hace un ratito nada más vimos la electrólisis de la sal fundida, ¿se acuerdan? Es decir, la sal que estaba derretida, tú me lo dijiste. Ahora, la sal muera, es decir, la sal disuelta en agua. Bien. ¿Qué voy a tener? Voy a tener sodio, voy a tener cloro, y también voy a tener agua. ¿Qué dice la regla? ¿Qué es lo que dice la regla? Que cuando yo tengo metales, el grupo 1A, metales alcalinos, ¿no? Ahí está, metales alcalinos, como sodio, litio, etcétera, ellos no participan, participa el agua en su lugar. Entonces, sodio, tú no vas a participar, lo siento. Que participes el agüita, aquí está. Mis y cloro, yones aluro participan, sí, con él no hay problemas, ¿no? Con él no hay problemas, ellos sí participan tranquilamente. Y ahí está. Entonces, mis, ¿qué voy a obtener yo del electrólisis de la sal muera? La sal, en este caso, disuelta en agua. Observa. ¿Qué voy a tener? Mira, sodio no participa, cloro sí, se va pegando, como tiene carga negativa, se apega a la barra positiva, y voy a obtener, como siempre, ¿no? Cloro gaseoso. Se va a liberar cloro en forma de gas, ¿no? Y el agua, conocido, ya sabemos qué ocurre cuando se apega hacia, en este caso, el cátodo, hacia la barra negativa, voy a obtener, en este caso, hidrógeno gaseoso. Es decir, aquí voy a tener yo liberación de gases, ¿no? Ahí está. Eso es lo que voy a obtener, ¿no? Y quién no está participando, sodio. Ahí no lo voy a tener. No lo voy a tener participando, lo voy a tener ahí, nada más, en mi sistema. No, no se va por un lado ni reducir, ni oxidar. Bien, entonces ahí está. Como resultado, aquí dice, ¿no? De, en este caso, de electrólisis de la salmuera, obtengo en el cátodo hidrógeno gaseoso y en el ánodo cloro gaseoso. Ahí está. ¿No? Son resultados de ambas barritas. Bien, ese fue un ejemplo de electrólisis de la salmuera. Vamos con los ejercicios ahora sí, chicos. Bien, primera pregunta. Respecto al electrólisis, indique las proposiciones incorrectas. ¿Es un proceso que ocurre de manera natural? ¿Verdad o falsa? ¿Qué opinan, chicos? ¿Será un proceso que ocurre de forma natural? O sea, ¿no? ¿Solito pasa? ¿Solito? A ver, por acá me dice Alondra Miss falso, me dicen así. ¿No? Así es, pues. No es un proceso que ocurra de manera natural. Es un proceso en este caso inducido, podríamos decirlo así, ¿no? A propósito, inducido, con una razón, etcétera, ¿no? No es espontáneo, no es natural. Ya, yo aplico energía a ese sistema para poder separar sustancias. No sé lo que estoy haciendo, ¿bien? Durante el proceso, dice acá, ¿no? La oxidación ocurre en el cátodo. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué opinan? Por acá me dice Alondra Miss falso, me dicen por aquí, ¿no? Y así es, pues. Durante el proceso, la oxidación no ocurre en el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción, ¿ya? Este proceso produce corriente continua por aquí me dicen verdadero Miss, me dicen por aquí, ¿no? Y esto de aquí también es falso. Nosotros no estamos frente a un sistema de corriente continuo o alternos y continuo, no. ¿Ya? Mucho cuidado. Bien, ahí está, clave de no me pedían las posiciones incorrectas. Vamos con la pregunta número dos. Respecto a las aplicaciones de electrólisis, señale las afirmaciones correctas. Permite purificar metales como el cobre verdadero o falso. Lo purifica por ahí ¿Qué opinan chicos? Permite en este caso purificar metales como el cobre. A ver, Alondra, Ricardo, Katia, Génesis, Yasmín, Rubí. Por aquí Ricardo me dice mi verdadero. En realidad sí, purificar, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es separar sustancias y también de alguna manera purificar en ese proceso de separación. Permite recubrir superficies metálicas con metales más resistentes a la oxidación, por ejemplo, el cromado, dice por acá. ¿Verdadero o falso chicos? ¿Qué opinan? Yo cuando hago electrólisis recubro metales, superficies, lo recubro. Así es, ¿no? Muy bien, Alondra. Mis verdaderos, sí, hacemos recubrimiento, ¿no? De metales. Permite reparar superficies metálicas gastadas mediante la electrodeposición. ¿Verdadero o falso? ¿Me permitirá? O sea, ¿yo podré reparar una superficie metálica mediante la electrodeposición? Mis, ¿pero qué cosa es eso de electrodeposición? No es otra cosa más que lo que acabamos de ver en la pregunta número dos, recubrirlo, recubrir una superficie metálica. Ahí está, verdadero. Electrodeposición. Hay deposiciones de metales en una barrita y eso permite que tú repares ese objeto que ha estado gastado de repente, ¿no? Imagínate, en mí me vendieron un objeto que me dijeron que era de plata pura, pero con el tiempo, la humedad, el uso, el contacto con el agua, se fue un poquito también de color y ya no sé, tan bonito y yo lo quiero volver a recubrir de ese metal, lo quiero recubrir otra vez de plata, le quiero hacer un bañado de plata para que vuelva a su estado inicial como cuando lo compré. ¿Lo puedes reparar? Sí, puedes utilizar en este caso electrólisis, ¿no? Ningún problema, trabajas con nitrato de plata, haces la separación y se va a recubrir por un lado solo de plata sólida, ¿no? Entonces lo vas a poder reparar de cierta forma. Ya, entonces me pedían las afirmaciones correctas, todas, pues, ¿no? Uno, dos y tres. Bien, muy bien. Vamos con la pregunta número tres. Mira, algo que ya hemos visto, ¿ah? Me dicen aquí, respecto a la electrólisis de la sal fundida, sal fundida, no sal en forma cósmica, sal fundida, indica la secuencia correcta de, por acá dice, verdadero o falso. en el cátodo se produce el sodio metálico en estado líquido, dice por aquí, dos, el anión se oxida en el anodo, tres, los electrodos son de grafito, ocurriendo en el cátodo la siguiente semirreacción, sodio con carguita positiva y luego sin carga, es decir, ganó un electrón. A ver, recordemos un poquito, voy a colocarlo aquí para que tú lo veas, recordemos un poquito la electrólisis de la sal fundida, recuérdate que es sodio y cloro, ¿no? Sodio y cloro, separo, recuérdate que sodio es un metal alcalino, tiene carga positiva más uno y cloro, en este caso estado de oxidación es menos uno, ya está. Mis, como sodio es positivo, se atrae a la barrita de carga negativa, es decir, acercar, ¿no? Y en la barrita negativa ocurre reducción, ganancia de electrones, está ganando un electrón. Le pasó de ser positivo, de estar perdiendo a ya no perder nada, como tú estás viendo, ya no tiene ningún tipo de carga, ya no pierde nada, está ganando. Mis, el cloro, ¿qué ocurre con el cloro en el ánodo? Ah, con el cloro sí, mira, estaba ganando porque tenía carga negativa, significa que estaba ganando electrones y luego ya no, ya dejó, dejó de ganar, se oxidó. Bien, entonces vamos con las preguntas, me dice lo primero, ¿en el cátodo, en el cátodo, se produce el sodio metálico en estado líquido, verdadero o falso, chicos? ¿qué opinan, Alondra, Ricardo, Katia? verdadero mis, a ver, yo me fijo en mi sistema, cátodo, ¿no? El cátodo, mis, es esta barra, ya en esta barra, a ver, sí, pues, ahí mis, de posiciones, mira, ahí está, ¿no? El color celestino, de posición, ¿no? Ahí voy a tener de qué, de sodio en estado líquido, ¿no? La L le ha puesto encima, mis, para que yo entienda muy claramente lo que ocurre ahí. Entonces, sí, en el cátodo se produce, dice acá, el sodio metálico en estado líquido, eso es verdadero. El, el anión, el anión se oxida en el ánodo, dice acá, anión, chicos, anión, ¿qué hace referencia con la palabra anión? ¿Qué tiene carga qué? Cuando me dicen de anión, ¿qué carga debe tener? Negativa, muy bien, Ricardo, pregunto, ¿quién tiene la carga negativa, sodio o cloro? Muy bien, acá Londra me dice, mis, el cloro, porque tiene carga negativa, ese es el, en este caso, ¿no? Al que se están refiriendo, ¿no? Muy bien, excelente, cloro, ya está claro. Mis, el anión al que hacen referencia en la pregunta 2, es el anión, que dicen ahí, es el cloro. Ya, muy bien, pregunto, ¿el cloro se oxida en el ánodo? A ver, mis, el cloro está aquí, el cloro se dirigió al ánodo y sí, mis, aquí se oxida, sí, es cierto, es cierto esa premisa, sí se está oxidando y está liberándose, ¿no? En forma de gas. Muy bien, los electrodos son de grafito, ocurriendo en el cátodo, la siguiente semirreacción, en el cátodo. Reducción, ganancia de electrones, ¿verdadero o falso, chicos? ¿Ocurre la semirreacción que nos están presentando en la premisa 3? Verdadero, pues, mis, ahí está igualito, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, aquí me pedían, ¿verdadero o falso? Todas son verdaderas, ¿no? Clave A. Ah, muy bien, ¿está claro, chicos? ¿Está entendiendo? ¿O hay alguna duda, pregunta, por favor? Yo sé que hemos pasado, ¿no? De un tema a otro, pero estamos ahorita con este seminario acerca de electrólisis. Bien, como tú te das cuenta, más que hacer cálculos, es decir, más que calcular, sumar, de repente, por aquí, ¿no? Verificar, lo que yo tengo que tener en electrólisis es, el comportamiento, ¿no? Muy, muy claro el comportamiento de los elementos químicos y ser muy observador con las cargas para saber a dónde se va a dirigir cada uno de ellos. Eso es lo que tú tienes que tener aquí en claro, ¿no? Acá no estoy calculando, multiplicando, dividiendo, ¿no? Estoy utilizando número de abogado, no, 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 no. Aquí lo que yo tengo que tener en claro es el comportamiento de estos elementos químicos, ¿bien? Bien, vamos con la pregunta número cuatro. Me preguntan por aquí, antes de pasar, profe, me dicen, cuando es electrólisis de la sal fundida, porque ahorita estamos con sal fundida, ¿no? Sí participa el sodio, entonces, sólo cuando esa cosa no, así es, así es a Londres, exacto, como lo has dicho. Cuando está la sal fundida, sí participa sodio y cloro, pero cuando ya está de forma cosa, es decir, cuando ya está el agua, el sodio ya no participa, en su lugar participa el agua. Esa es la gran diferencia. Por eso es que en este ejercicio hacen referencia, ¿no? Dice, ojo, ojo, respecto al electrólisis de sal fundida, ¿no? O sea, lo aclaran, ahí está bien aclarado, ¿no? Sal fundida, dice, ¿no? Lo están aclarando, ¿no? Porque si no me lo aclaran, yo no soy adivino, no sé si me están hablando de la sal fundida o de la sola cosa, ¿ven? Me dicen por aquí, indica el producto con mayor importancia que se obtiene en el cátodo durante la electrolisis, y mira lo que dice acá, ¿no? Salmuera. ¿Qué cosa es salmuera, chicos? Hace un ratito lo vimos. ¿Qué es la salmuera? Muy bien, Alondra, mis, ¿sal o cosa? Vamos a decir, sal con agua. Ahí está, vamos a ver, entonces, ¿ya? Sal disuelta en agua, y lo hemos visto también como ejemplo, ¿bien? Sal disuelta en agua. Entonces, mis, cuando yo tengo presencia de agua, el sodio ya no participa, no, ya no, pues. Ahí se queda, tranquilito, sin participar. Ahí nomás. En su lugar, va a participar el agüita. Y el cloro normal, el cloro normal, esos iones aluros normal participan. Muy bien, el cloro, como siempre, como tú estás viendo por aquí, ¿no? Si acá en la sal fundida se liberaba cloro gaseoso y se apegaba al ánodo, acá lo mismo, ¿no? Se apega al ánodo, se oxida y se libera en forma de gas. Tal cual, mira, tal cual, tal cual, ¿no? No hay problemas con el cloro. Él sigue su proceso tal cual. El cambio se produce en el cátodo, ¿no? Ahí se produce el cambio. Ya no hay presencia de sodio, ya como en un inicio, ¿no? Como aquí, como en este primer ejemplo. No, 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 no. Ahora toma su lugar el agua. Mis, ¿y qué pasa con el agua? ¿Qué ocurre con el agua? Cuando, en este caso, se dirige hacia la barrita negativa, hacia el cátodo. ¿Qué ocurre con el agua cuando se reduce? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué libera? Porque eso es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Qué se obtiene en el cátodo? Se obtiene, bueno, sodio mis descartado. Cloro mis descartado. La E peor mis, ¿qué será esto? No, no tiene nada que ver ahí. Ya. Mis, está entre oxígeno y está entre hidrógeno. Pregunto, chicos, ¿qué pasa con el agüita cuando se reduce? ¿Qué se libera? ¿Oxígeno o hidrógeno? A ver, acuérdense, chicos, acuérdense. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues, eso tú te tienes que acordar porque con el agua vas a trabajar muchas veces. Entonces, eso tú tienes que acordar ya. Eso es un proceso, eso es una reacción que tú te tienes que acordar. ¿Qué ocurre con el agua cuando, en este caso, se reduce? Cuando se va a hacer cátodo. A ver. Por ahí, ¿alguien se acordó? ¿Qué ocurre con el electrólisis del agua? Recuerda que tiene doble comportamiento, ¿no? Se puede oxidar y se puede reducir también. Por aquí me dice, Miss, cuando el agua, en este caso, se va hacia el cátodo, libera hidrógeno. Muy bien, ¿no? Ahí lo vamos a poner. Un ratito voy a borrar esto. Ahí está. Listo. Ahí lo estoy poniendo otra vez, ¿no? Observa. Producto en el cátodo hidrógeno gaseoso. Así como dice Génesis, ¿no? Hidrógeno gaseoso. Entonces, acuérdate, hay que acordarnos, ¿ya? Acuérdate siempre de esto. El agua, el agua, ahí está, tiene dos comportamientos. Cuando va hacia el cátodo, hacia el cátodo, de barrita negativa, la de barrita negativa, acuérdate, acuérdate, mira, lo voy a resumir. Cuando va al de barrita negativa, ¿qué hace? Se reduce. Se reduce. Se reduce. ¿Ya? Miss y cuando se reduce, libera hidrógeno gaseoso. Ahí está. En forma de gas, ¿no? Por eso es que tiene una G al costadito, que indica que es gas. ¿Qué pasa con el agüita cuando se dirige hacia la otra barrita positiva? Es decir, hacia el ánodo. Se oxida, ¿no? Ahí está el ánodo. Se oxida. ¿Qué libera, chicos, el agüita en la oxidación? ¿Qué libera? Recordándonos nada más. ¿Qué libera el agua cuando se oxida? ¿Te acuerdas? ¿Qué libera el agüita? Oxígeno. Ahí está. Entonces, Miss, del agua yo voy a tener dos productos importantes, sí, dos productos importantes. O bien hidrógeno o bien oxígeno. Eso va a depender de si se está reduciendo o si se está oxidando. De eso va a depender. En este caso, de la salmuera, sea dirigida hacia la barra negativa, hacia el cato. Es decir, se reduce. Ah, por eso, hidrógeno gaseoso. Pero si se oxida, oxígeno. Entonces, acuérdate siempre de eso, ¿ya? El agua. Bien tengo hidrógeno gaseoso o bien tengo oxígeno gaseoso. Va a depender del otro compuesto. ¿Está claro eso, chicos? Sí. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Pregunto nuevamente. Sí. ¿O hay dudas, consultas? Ya. Muy bien. Entonces, acuérdate, el agua. O bien hidrógeno gaseoso o bien oxígeno gaseoso. Depende de con quién esté ahí presente. Muy bien. Crávese. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el electrólisis del agua acidulada. Dice acá. Indique, indique el producto que se obtiene en el cátodo. Están hablando, ojo, del agua acidulada. Ya no me hablan de la zambuera ya. Entonces, vamos a ponerlo por aquí para que tú lo puedas ver. A ver, por aquí. Ahí está. Listo. Se lo estoy poniendo ahí. Productos obtenidos y el agua acidulada. Mis, ¿a qué hace referencia cuando me dicen agua acidulada? ¿Qué es eso, mis? ¿Qué es agua acidulada? Su propio nombre lo dice, ¿no? Es agüita. Sí, agüita. Pero así. Así. Acidulada. Acidulada. Es decir que es un poquito de agüita mezclando un poquito de ácido. Agüita con ácido. Por eso le dicen agua acidulada. Está claro, ¿verdad? Agua acidulada. Bien, a eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. Agüita con ácido. En este caso, ¿ya? En este caso, estamos trabajando y generalmente siempre se trabaja para el agua acidulada. El agüita con, en este caso, el ácido sulfúrico. H2SO4. Ácido. Ácido. Por eso le ponen aquí. Mira estas palabritas. ¿No? Le han puesto DIL, ¿no? Ese ácido que está disuelto, ¿no? En el agüita. Yo he mezclado este. El ácido y el agüita. Agua acidulada. Bien, ahí está. Se quedó. Quedó claro por qué le dicen agua acidulada, ¿no? Para empezar a ver las reacciones en cada electrodo. Está claro, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Por qué se le dice agua acidulada? Ya, muy bien. Agua acidulada. Recuerda, ácido sulfúrico más agüita. Ya, muy bien. Mis. Mis, dentro del ácido sulfúrico, todavía no voy a ver el agua, Mis, porque del agua ya sé que o bien se libera hidrógeno o bien se libera oxígeno. Eso ya usted me lo explicó. Quiero saber qué ocurre con el ácido sulfúrico. H2SO4. El H2SO4, ¿ya? Tiene un ozoanión. Este de aquí, este paquetito. Que tiene carguita menos 2. ¿No? Ahí está. Por eso es que tú le pones, tú lo estás viendo ahí, menos 2. ¿Bien? Listo. Solo que no le ponen le paréntesis, ¿no? Yo le estoy poniendo para que se vea más ordenado. Bien, ahí está. Con su, ahí está, oxidación de menor. Este ozoanión, ozo, ozoanión, ¿ya? ¿Qué dice la regla de los ozoaniones, no? Cuando hay presencia de ozoaniones, ¿no? Recuerda, ya te expliqué por qué se dice ozoanión. Porque tiene oxígeno, ¿no? Y un elemento no metálico. Obviamente azofre. Mis, la reglita, yo me acuerdo muy claro, Mis, que cuando hay presencia de agua y hay ozoaniones, este ozoanión no participa, Mis. ¿Va a participar el agua? Muy bien. No participas, entonces. Ahí tranquilito te quedas. Mis, y por el otro lado tengo al hidrógeno, Mis. Al hidrógeno. ¿Qué va a ocurrir con él, Mis? ¿Qué ocurre? Porque tiene carga positiva. ¿Qué ocurre con él, Mis? Mis, ah, recordemos. El hidrógeno, ¿a qué grupo pertenece, chicos? ¿A qué grupo pertenece? 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6A. ¿A qué grupo pertenece el hidrógeno? Muy bien, Ricardo. Mis, el hidrógeno pertenece al grupo 1A, pero no es metal, Mis. Ojo, no es metal, pertenece al grupo 1A, pero no es metal. Ya, muy bien, vale la aclaración, ¿no? Sí, pero pertenece al grupo 1A. ¿Y qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? Que cuando nosotros, en este caso, no es porque ese es el ion hidrógeno, ojo. Cuando nosotros, Mis, tenemos todos los del grupo 1A y hay del grupo 2A, ya ahí está. Cuando hay presencia de metales o elementos del grupo 1A y 2A y está presente el agua, y está presente, en este caso, el agua, en este caso para la electrólisis, no participa, no participa, el que participa es el agüita. Claro, ¿ah? Ojo, mira, son reglas que tienes que seguir, otoañones, o sea, te tienes que acordar. Bien, entonces ahí está. Entonces, Mis, significa que el hidrógeno también ahí tranquilito se va a quedar. Tranquilito tuyo, un hidrógeno ahí nomás. O sea, Mis, aquí participa, ¿quién en su totalidad? El agüita. Ahí está. El agüita. Ahí está. Ya sabes que se va a obtener hidrógeno y oxígeno, porque tú sabes que el agua, por un lado tiene hidrógeno y por un lado tiene oxígeno. Eso está claro. Es clarísimo. Ya lo hemos visto hace un rato. La pregunta es la siguiente. Durante el electrólisis del agua acidulada, indica el producto que se obtiene en el ánodo. Aquí, en el ánodo. Barrita positiva. ¿Qué se obtiene en el ánodo, chicos? Pregunta. A ver, ya se entendió claro ya. ¿Qué se obtendrá en el ánodo? ¿Qué se obtendrá en el ánodo? Por acá me dicen, a ver. A ver, por aquí me dice Mis, oxígeno. Katia también me dicen por aquí Mis, oxígeno, ¿no? Así es. Entonces, recordemos un poquito, ¿no? Ya hemos visto el comportamiento, en este caso, que tiene el agüita, ¿no? El agüita. Por un lado se oxida, por otro lado se reduce, ¿ya? Y cuando generalmente tengo agüita, lo que ocurre en el ánodo, voy a borrar esto por aquí. Ahora sí lo voy a poner ordenadito. O se obtiene oxígeno gaseoso. Bien, así es. ¿No? Está claro, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? O aquí ha habido alguna duda, ha habido alguna pregunta, por ahí algo no quedó claro. Por acá me dice Mis, ¿todo claro? Ya, muy bien. ¿Está todo claro? Entonces, continuamos. Ya, continuamos, continuamos. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número seis. Dice lo siguiente. Acerca del proceso electrolítico en general, ¿no? En general, señale la procesión correcta. ¿El electrodo negativo se llama ánodo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿El electrodo negativo se llama ánodo? Y ahí está, ¿no? Se puede observar ahí clarito con el ejemplo anterior. El electrodo, la barra negativa. Barra negativa. Negativa. ¿Se llama ánodo? Ya, entonces no me puedes decir por ahí verdadero, ojo. Por favor. Falso. ¿Qué pasó, chicos? Ahí lo voy a volver a poner para que tú lo veas. Primero falso. Está clarísimo. Falso. El electrodo negativo se llama cátodo. Y ahí se reducen los elementos, ¿no? Ojo. Vamos a lo siguiente. El electrodo positivo se llama cátodo. Falso también, pues, ¿no? Mis. Positivo. Ah, no. No, cátodo. Falso. Muy bien. Es un proceso no espontáneo. Mis. Sí, pues, el proceso electrolítico en realidad es un proceso no espontáneo. O sea, no es que ocurra así, ¿no? Yo lo indúo, yo lo estoy induciendo. En el cátodo se produce, dice acá, la oxidación. Falso. En el cátodo se produce la reducción, ganancia. Ya tenemos el verdadero. Y en el ánodo se produce la reducción. No, falso. Entonces tenemos ahí la clave ya. ¿Cierto? Un ratito voy a borrar. Ahí está. No. Listo. Clávese. Entonces, no te olvides, ¿ah? Ojo. Cátodo, reducción, barrita negativa. Ánodo, oxidación, barrita positiva. ¿Ya? Bien. Vamos con la pregunta número siete. Respecto al electrólisis de la salmuera. Otra vez, la electrólisis disuelta en agua, ¿no? De la sal disuelta en agua. Señale que la alternativa es incorrecta. En el ánodo se obtiene cloro gaseoso. Verdadero, falso, chicos. Recordando, a ver, sin colocar el sistema. Recordando. En el ánodo obtendré cloro gaseoso. ¿Con quién era el problema? ¿Con cloro o con hidrógeno cuando aparecía el agüito? ¿Con quién era el problema? ¿Con quién era el cambio? ¿Se acuerdan? ¿Con quién era el cambio? A ver, a ver. Acuérdate. Cuando era sal con agüita. ¿Con quién era el cambio? Por acá me dice, mis con el hidrógeno. Así es, pues. O sea, recuerda, cuando tú tienes sal con agüita, el cambio, en este caso, se produce con el hidrógeno. Hidrógeno. Bien, lo voy a poner para que lo puedas observar y se entienda mejor. Ahí está. Sal muera otra vez, ¿no? Listo. Entonces, lo que me dicen aquí. En el ánodo se obtiene cloro gaseoso. En el ánodo obtengo cloro gaseoso. Así es, ¿no? El agua reemplazaba, en este caso, el sodio. Muy bien. Y obtenía, como dice en este caso Ricardo, hidrógeno. Pues, ¿no? Así es. Excelente. Muy bien, chicos. Ya se están acordando. Va con la primera. En el ánodo obtengo cloro gaseoso. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, mis. Aquí está el ánodo. Se acerca el cloro. Y obtengo aquí, ¿no? En forma de gas, cloro gaseoso. Es más, ¿no? Aquí está. Ánodo, cloro, gaseoso. Muy bien. En el cátodo se obtiene hidrógeno gaseoso en un medio alcalino. ¿Verdadero? Falso. Por acá me dice mis verdadero. Me dicen por aquí. ¿Verdadero? Entonces, voy a poner aquí ya un datito importante. Ya, pero un ratito voy a borrar esto. Recordemos que en soluciones a cosas, ahí están, ¿no? Los iones de grupo 1A, 2A, ya saben, no participan. Y por aquí le estoy poniendo, ahí está, a qué hace referencia con medio alcalino, medio básico, ¿no? Ya, cuando, por ejemplo, quiero marcarlo con la fenoptaneína, ¿no? Es decir, si me hablan de un medio básico, mi marcador, este es un marcador que me indica si ese medio es alcalino o, en nuestro caso, o si es ácido, ya, alcalino o ácido. La fenoptaneína, que es este marcador, se va a colorear de la siguiente manera. Si es un medio básico, básico o alcalino, se va a marcar de color rosa. Y si es un medio ácido, no va a tomar ninguna coloración, va a estar de forma incolora, ¿bien? Entonces, por aquí, datito importante, lo estoy colocando, ¿ya? La fenoptaneína es un indicador de acidez, pH, ¿bien? Que en disoluciones ácidas permanece incoloro, pero en disoluciones básicas toma un color rosadito, ¿ya? Eso es porque de ahí vamos a verlo también eso. Entonces, en la primera, aquí, en la primera, en el ánodo se obtiene cloro gaseoso, ya lo habíamos visto, verdadero. En el cátodo se obtiene hidrógeno gaseoso, en el cátodo, hidrógeno gaseoso, así es, medio alcalino. Al final del proceso se obtiene soda cáustica, me dicen por aquí. Y observa que en el sistema, en el sistema, el sodio se está quedando sin participar. O sea, está ahí, solito, 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 ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como sodio se encuentra solo, solo, y ojo que del agua, del agua, solamente estoy obteniendo hidrógeno gaseoso. También hay presencia aún de oxígeno aquí, ¿no? Claro que no es tan relevante. Y por la presencia del oxígeno y de algunos átomos de hidrógeno, gracias a la aguita, sí puedo obtener yo, en esas inmediaciones, como dice aquí, del cátodo, hidróxido de sodio, o conocido también, ¿no? Ahí está, ¿no? Al final del proceso, como soda cáustica, ¿no? Ahí está. Por aquí me dice, en la D, si al final del proceso se añade fenotaneína, la solución se enrojece, dice por aquí, o desea, se vuelve rosado. Es una solución básica, ¿no? También, ¿no? Verdadero. ¿Por qué básico, Miss? ¿Por qué se dice que este proceso, cuando yo añade fenotaneína, este marcador de acidez, se vuelve el básico? Porque como se está quedando aquí, sin participar, porque ya participó cloro y participó agua, y se está quedando sodio, ¿no? Y algunos átomos, gracias al agua, algunos átomos de oxígeno y de hidrógeno, estoy obteniendo esto de aquí, NaOH, ¿no? Hidróxido de sodio, y el hidróxido de sodio, el NaOH, es una base, es una base. ¿Qué dice la fenotaneína frente a una base? Toma coloración rosa, se enrojece. Entonces, en el proceso, si yo pongo aquí mi marcador como, hay NaOH presente aún, sí, pues se va a enrojecer, se va a poner color rosado. Ya, ahí está. Estamos con todo esto. Aquí me preguntan, en la ENO, ¿el agua no experimenta descomposición? Y no, pues, en realidad sí, está participando el agua, está tomando el lugar de sodio en este caso. Bien, entonces, por ahí, a ver, ¿está claro, chicos, esto, o ha habido preguntas, dudas? Por favor. ¿Está claro, chicos, esto, o ha habido preguntas, dudas, por favor? ¿Dudas, chicos, preguntas, si no? Me dicen por aquí, Alondra, ninguna, ninguna duda, chicos, está claro. ¿Está claro, no? Vamos con la pregunta 8. Dicen lo siguiente, el electrólisis de, ahí está, clorato de potasio fundido, fundido, ¿ah? Clorato de potasio fundido. Indique la alternativa correcta. Fundido, chicos, ya, a ver, vamos a armar, eh, vamos a tratar de armarlo, ahora sí, ya mano alzado, nada más. A ver, nuestro sistema, ¿ya? Vamos a tener, entonces, por aquí, vamos a armar, imaginemos, este es el de electrolítica, ¿no? Tengo cloro, también tengo potasio, ¿no? Ahí está, por acá vamos a dibujar nuestra batería, tengo mis dos electrodos, ¿no? Ahí está, por acá también tengo mi otro electrodo. Recordemos que cloro tiene carguita negativa y potasio tiene carguita positiva, ¿ya? Bien, me dicen que, recordemos, es fundido, ¿a qué hace referencia eso, chicos, que sea fundido? ¿A qué hará referencia cuando me dice KCL fundido? Fundido, otro dice, fundido. Por ahí, ¿alguno? Fundido. ¿A qué hará referencia, chicos, eso de fundido? Alondra, Ricardo, Katia. ¿A qué hará referencia esa palabrita fundido? Mis, muy bien, derretido. O sea, ¿hay presencia de agua en este, en esta electrolisis? ¿Presencia de agua habrá, chicos? No, muy bien, ya. Entonces, miren, voy a empezar a colocar las cargas de mis barritas. Ustedes, claro, van a tener que construirlo de esta manera para entenderlo. Voy a tener aquí mi barrita positiva y mi barrita negativa. Ya está. O sea, aquí voy a tener al ánodo, ¿no? Barrita positiva, ánodo. Y aquí voy a tener a mi barrita negativa, mi cátodo. Acá todo. Y ahí está. No sé qué está pasando con el mouse que no me está respondiendo. Parece que me salen así las palabras, chicos. Disculpen. Parece que el lector no le está funcionando bien. Ya, muy bien. Listo. Chicos, pregunto. Potasio, ¿hacia dónde se dirigirá? Barrita negativa o barrita positiva. A ver, por ahí. Potasio, este primero. Potasio. Mis negativo. Muy bien, venga por acá usted, entonces, potasio. Y el cloro, ¿hacia dónde se va a dirigir? Barrita positiva o negativa. Clorito. Cloro, cloro, cloro. Aquí está, cloro, barra positiva. Muy bien. Listo. Ya está. Entonces, miren lo que dice por acá. En el cátodo, dice acá, se libera hidrógeno gaseoso. Pregunto, ¿aquí hay hidrógeno? ¿Hay hidrógeno? ¿Hay presencia de hidrógeno? No, pues. Muy bien, Alondra. No hay presencia de agua, mires. ¿No? ¿En qué momento? De repente, si me dijeran KCL acoso, ¿no? No, nada que ver, mis. ¿En el cátodo se libera oxígeno? ¿Qué oxígeno? ¿Pero por qué, mis? ¿Oxígeno? Tampoco, ¿cierto? No, no hay, mis. Ni hidrógeno ni oxígeno. O sea, no hay ninguna presencia de ellos. ¿Bien? También falso. Ya, miren lo que dice por aquí. El potasio más uno, porque le ha puesto su carguita. El potasio, dice, se oxida. Mis, el potasio se dirigió hacia el cátodo. Hacia el cátodo. ¿Y en el cátodo qué hay? ¿Reducción o oxidación, chicos? Aquí, cátodo. Recordemos, ¿no? En el cátodo hay qué cosa? Reducción. Ahí está. ¿Y en el ánodo hay qué cosa? O, 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 oxidación. Ya, muy bien. Mis, el potasio se fue hacia el cátodo. Pero no se oxida. ¿Qué le está pasando? ¿Se? ¿Qué le pasó a potasio? ¿Qué le pasó a potasio? Observa su trayecto en este caso, ¿no? ¿Qué le pasó? Muy bien. Excelente. Se está reduciendo. Mis, falso. Falso. El cloro se reduce. Cloro negativo se reduce. Se reduce. Falso. Mis, no. Se oxida. En el ánodo se libera cloro gaseoso. En el ánodo se libera cloro. Así es, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente, Ricardo. Excelente. Voy a borrar esto y lo voy a poner con el gráfico. Ya. Recuerda que cuando tú trabajes con electrólisis, puedes realizar este gráfico, es decir, tus electrodos, ¿no? Si es que no te acuerdas. O ya lo puedes manejar de forma mental, ¿no? Si es que ya lo estás manejando muy claro estos procesos. Bien. Entonces, ahí está. ¿No? Bueno, listo. Clave, ¿no? Se libera cloro gaseoso. Vamos con la pregunta número nueve. Ya. Indica la proposición incorrecta, dice acá, respecto al electrólisis del agua acidulada. Otra vez estamos con este, con esta agüita que tiene ácido sulfúrico, ¿no? Ahí está. Ya habíamos hablado de ella. Bueno, pregunto, chicos, cuando yo tengo agüita con ácido sulfúrico, ¿quién participa? ¿Participa el ácido sulfúrico o participa el agua? Pues ya lo hemos visto, ¿eh? H2SO4 o agüita. ¿Quién va a participar? El agua. Muy bien, Alot. Ya. Mis, el agua. ¿En algo participará el ácido sulfúrico H2SO4? ¿En algo este compuesto participa en algo o no participa en nada? Pregunto. ¿Participa en algo esto? ¿Participará en algo? Recordando lo que hemos visto. Ojo. ¿Participará en algo o en nada participa? Recordando, recordando un poco. Hay que recordar. H2SO4. ¿Participa en algo o no? No, mis, participa solo el agua. A ver, ¿qué opinan? Recordando un poquito, ¿ah? Recordando un poquito. Muy bien, Alondra. Con seguridad. Así es. Mis, solo el agua participa. Excelente, porque acá está un oxonión y por acá está el hidrógeno que es de grupo 1A, pues. Bien. Si participa solo el agua, es decir, que el agua se oxida y se reduce, ¿cierto? Es decir, va hacia el cátodo y si va hacia el ánodo. Ya. ¿Cuáles son los productos que voy a obtener? Del agua, cuando se oxida y cuando se reduce. A ver, recordando, porque lo hemos visto también, lo hemos visto. Ya. Recordando. ¿Cuáles son los productos que obtengo del agua? Cuando se oxida y cuando se reduce. ¿Cuáles son esos productos? Muy bien, Katia. Mis, el hidrógeno y el oxígeno gaseoso, ¿no? Cada uno por ambos lados. Muy bien. Ya. Vamos con eso. Mira, no voy a armar el sistema. Quiero que tú te acuerdes. ¿Se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo? ¿Se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo? ¿Hidrógeno gaseoso en el cátodo? Porque hemos visto, ¿ah? Hemos visto eso. Por aquí me dice, mis, verdadero. Me dicen por acá. Vamos a ver. La B dice, el agua se oxida en el ánodo. Dice por acá. Se oxida. Mis, esto también, ¿no? Acá, verdadero. Y acá dice, el agua se oxida en el ánodo. Mis, también, pues, ¿no? Verdadero. Sí, o sea, en el ánodo ocurre oxidación. ¿Se libera oxígeno gaseoso en el ánodo? Se libera oxígeno gaseoso en el ánodo. Muy bien. Por acá, Londra me dice, mis, verdadero. Estamos recordando, pero esto lo hemos visto. Se libera oxígeno gaseoso por la oxidación del ion sulfato. Se libera oxígeno gaseoso por la oxidación del ion, mis, el ion sulfato, pero ese sulfato, que es un oxoanión, ¿verdad? No participa, ¿cierto? Este de aquí, este oxoanión, este ion, no participa, mis. Ya lo hemos visto, ya. No participa. Por la reducción del agua, se libera gas hidrógeno. Es decir, el agua se reduce formando gas hidrógeno. ¿Verdadero o falso? Mis, ya encontramos el falso. Pero igual, vamos a ponerle aquí, verdadero. Bien. Entonces, para los que todavía, mis, pero todavía no lo puedo manejar tan rápido, mis, por favor, coloque la imagen. Ahí está. Bien. ¿No? Sí, está. Recordando, ¿no? Oxoaniones no participan, no participan. Bien. Ninguno de ellos participa. Entonces, ahí está. Mira, el agua, ¿no? Tanto se reduce, tanto se oxida. Bien. Ahí está. Ahora, recuerda, en una solución acuosa que tenga iones como SO4, sulfato, no se reduce ni se oxida. Solo el agüita no más va a participar. Para ambos casos. Bien. Ahí está, mira. Se reduce por un lado y se oxida por otro lado. Eso es lo que ocurre. Obtengo, ¿qué cosa? Hidrógeno. Ahí lo ves. Y oxígeno. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, por aquí, ya lo habíamos visto, ¿no? Clave de. ¿Quedó claro, chicos? Sí. O hay alguna duda o pregunta. Por favor. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, mira, como tú acabas de ver, esto de electrólisis no hay nada para calcular. O sea, aquí no hay nada para calcular. No hay nada que vas a multiplicar, dividir, vuelvo a repetir. No. Aquí no ocurre eso. Lo que tú tienes que hacer aquí, y esa es la recomendación que te voy a dar, es que tú primero sepas las cargas de los elementos químicos. Es decir, el estado de oxidación de los elementos. Por ejemplo, potasio más uno, cloro menos uno, sodio más uno, ¿no? Litio más uno, de esa manera. ¿Ya? Que también es importante que sepas quiénes son oxoaniones. Estos paquetitos, ¿no? SO4, por acá están, ¿no? NO3, cloro4, eso. Oxoaniones. Porque ellos no van a participar si hay presencia de agua. Y lo otro importantísimo es que sepas el comportamiento del agua. ¿Qué ocurre con el agua cuando está en este proceso de electrólisis? Que ya lo hemos visto, ¿no? Mice, el agua se puede oxidar y se puede reducir y puede tomar el lugar de ciertos elementos. Entonces, eso es importante. O sea, aquí, en electrólisis, lo que tú tienes que hacer es tener un buen ojo para ver el comportamiento de estos elementos y de estos compuestos que estás. ¿Ya? Nada más. No hay otra cosa. Es lo único. Y acá no hay nada para calcular. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí, a ver un ratito. Aquí me voy a quedar. Y estaría solamente pendiente estas tres preguntitas, ¿no? Otra vez me están hablando aquí sobre cómo está compuesto toda la celda electrolítica, los cátodos, quién es positivo, quién es negativo, ¿no? En la pregunta número 11, también me están hablando acerca de, en este caso, quiénes son los electrodos, a dónde se desplazan, qué pasa con las sales. Y en la pregunta 12, que voy a, yo voy a, en este caso, pedirte que lo hagas primero por tu propia cuenta y luego verifiques, ¿ya? Te piden el electrólisis de, mira, clorato de potasio y potasio líquido, líquido, ¿ah? Líquido. Ese está fundido. Mira, nitrato de plata, NO3AG, acuoso, AC, dice ahí. Entonces, cuando me dicen acuoso, allá, presencia de agua. Ojo, mucho cuidado. Y cuando me dicen acá, mira, bajita en la 3, ¿no? Sulfato de sodio, ahí está. Ojo, SO4 y sodio, acuoso, a presencia de agua también, mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Te dicen, no, indiquen cuáles se produce oxígeno gaseoso. Ah, ya. Entonces, tienes que armar para los tres, para los tres tienes que armar su celda electrolítica y verificar, ¿no? En dónde va a participar el agua y cómo, para que veas dónde se libera oxígeno. Entonces, lo que yo voy a recomendarte que hagas es que tú armes por tu propia cuenta, te acuerdes cómo es que tiene el comportamiento el agua y luego verifiques. De esa manera vas a practicar. Ya, muy bien, chicos. Entonces, con esto estoy finalizando. Yo les voy a pasar esta presentación en conjunto con el coordinador para que ustedes puedan ir repasando. Gracias.